saludos amigos que nos siguen en nuestra página montañistas de washington pues estamos en la pop-up point y tenemos a nuestra amiga Karina Alex y tenemos a Fabian Alicia atrás de cámaras y aquí montañista número uno pues vamos a hacer un algo bien rápido mostrarle las cositas que se usa para hacer alta montaña empezamos con el sleeping pad tenemos aquí el piolet tenemos aquí el pasamontaña tenemos aquí también los lentes el sleeping bag el suéter rompimiento tenemos suéter los micro microspikes una navaja podemos hacer los microspikes bueno la hacha también dejamos aquí y vamos a mostrar rapidito los microspikes los que llevan en la suela de las botas para no resbalarse en la nieve si tenemos extra suéter tenemos este lente y también los lentes para sol este primeros auxilios 10 esenciales los 10 esenciales aquí van primeros auxilios en un snack guantes los los crampones no podría faltar la estufa pues el casco y le falta la la lámpara ropa extra también tenemos un gorro y los bastones pole stick y pues como ven ustedes esto es parte de lo que llevamos en alta montaña y pues como ven ustedes pues es bastante y le espero que la información les haya gustado que han visto aquí los amigos de washington siempre invitándoles a que vengan acompáñenos a caminar caminatas de este fácil moderadas y difíciles pues también hacemos alta montaña pues saludos amigos pues estamos aquí dándole un poco de información de las cosas que se llevan en alta montaña amigo Fabián pues este invitamos a toda la comunidad que vengan a caminar a caminar a senderos y después este de un buen entrenamiento podemos subir este unas montañas moderadas y después a las altas montañas muchas gracias si mostró la esta o si tenemos la casita de acampada el tent que es bien importante y miren no pesa mucho quiere decir que es de buena calidad y aguanta desde cuatro temporadas cuatro cuatro estaciones y pues qué más podemos decirles que son bienvenidos todos con los montañas de washington muchas gracias amigos y amigas bienvenidos al mundo del montañismo muy bien ahí estamos